Internacional Estados Unidos. Médicos católicos celebran la creación de una oficina de libertad religiosa y de conciencia. Los miembros de la Asociación Médica Católica de Estados Unidos celebraron el anuncio de la creación de una división de libertad religiosa y de conciencia en el Departamento de Salud y Servicios Humanos del país. La nueva oficina gubernamental representa la posibilidad de aplicar de manera concreta los derechos y leyes existentes que protegen la libertad de conciencia de los profesionales y empresas relacionadas con el sector salud. Esto es muy importante. Incluso aunque ha existido una sección de derechos civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos, en realidad no ha habido un instrumento para que los individuos que son discriminados en el lugar de trabajo argumenten un caso o demanden a la organización que los discriminó, explicó la doctora Keislin Rabiel, ginecóloga y miembro de la Junta de la Asociación Médica Católica. La existencia de la nueva división podría disuadir a las instituciones de pretender forzar a médicos, enfermeras o administradores a cooperar con procedimientos como el aborto, la esterilización o la anticoncepción. Por ejemplo, los católicos se enfrentan dificultades para encontrar lugares en programas de residencia por su objeción a este tipo de procedimientos.